Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a vagar conmigo aquí, entre historias, este lugar ideal para descubrir todos estos libros que aún no sabemos que nos encantarán. ¿Estás cansado de que cada vez el mundo sea más pesado? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Cómo rayos le podemos hacer para sobrevivir en este mundo que cada vez tiene más y más peso? No te preocupes porque aquí te traigo un libro para vivir ligero. Justamente el libro que te traigo hoy es la vida minimal del escritor mexicano Pedro Campos. Bueno, de hecho, él no es escritor, de hecho, él es mercadólogo, pero sí está bastante involucrado en estos temas que hacen nuestra vida cada vez más pesada. Pedro Campos nació aquí en México, en Mexicali, vive en Monterrey y aquí nos comparte el por qué y el cómo de una vida simple. Además de que también da clases de meditación. Bien, ya me convenciste. Y de Mindfulness, que es como un tipo de meditación rapidita, pero no creas que no funciona, es más que nada pues adaptada a estos tiempos en el cual casi no tenemos tiempo. Él nos ayuda compartiendo también bastantes pensamientos y bastantes tips a través de sus redes sociales. Aquí te dejo su Instagram, por cierto, para que si estás interesado puedas recibir estos consejos cada cierto tiempo. El libro justamente pues nada más tiene el título y un tipo de frase, como vivir ligero en un mundo pesado. Es un color amarillo bastante llamativo, no sé si esto tenga que ver algo con la mercadotecnia, pero bueno. Tiene exactamente 187 páginas y cuenta con un aproximado de 4.1 estrellas en Goodreads con poco más de 250 votos hasta el día de hoy. El libro se divide en capítulos. El primer capítulo es una breve introducción sobre qué es esto de vivir pesado y cómo podemos, de cierta forma, solventar esto a través de esta lectura. Y ya de ahí nos vamos a los diferentes puntos que toca este libro. El primero es identifica lo importante, realmente nos ayuda a decir si es importante algo o no. Tiene varias ilustraciones que de hecho son interactivas en las cuales tú vas a tener que rellenar ciertos puntos para poder así quitarte la duda y saber qué en verdad en tu vida sí es importante y pues qué también no lo es. Me siento discriminado. El segundo punto es depura tus pertenencias. Este se me hizo muy interesante porque te pone a pensar qué es importante para ti y por qué rayos siempre almacenamos y almacenamos cosas que realmente nunca volvemos a ocupar. Además de que nos enseña bastantes tips sobre cómo depurar o cómo empezar a depurar nuestros espacios, por lo menos ya sea en nuestra habitación o en nuestro clóset. Orale este carnal si me comprende. El siguiente punto me ayudó bastante ya que nos dice cómo dejar de comprar lo que no necesitamos. Sabemos que vivimos en este mundo consumista en el cual cada vez queremos y queremos nuevas cosas, las más novedosas, las más modernas, etc. Y nos ayuda a recordar que cuando compramos algo no estamos comprándolo con dinero, sino con tiempo. El tiempo que invertimos para crear ese dinero y comprar esta cosa. Lo cual creo que abre bastante la mente. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ya después nos dice cómo evitar las distracciones y también nos comenta que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Ya que podemos sentirnos productivos cuando pasamos de una tarea a otra, pero realmente solo estamos distraídos. Y en la mayoría de las veces estas cosas las dejamos inconclusas o no las hacemos como deberíamos haberlas hecho. La verdad, las cosas como son. Ya después se pone un poquito más rudo, empiezan los entrenamientos y justamente es tratar de entrenar una mente más ligera. Nos comentan que aproximadamente al día los seres humanos tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. Esto justamente lo podemos hacer con retos minimales o mínimos. Bueno, no, creo que sí son minimales que nos ponen en este libro. Y también con ciertas ideas para una vida más simple. Y son bastante entretenidas ya que podemos practicar el minimalismo con nuestra pareja, el minimalismo en la cocina e incluso algunas veces nos podemos topar con ciertos poemas que, por supuesto, Pedro hizo para este libro. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Sobre todas las cosas hay que destacar que tener una vida más simple no significa tener una vida más fácil, sino una vida donde la simplicidad es el punto de partida para poder llegar a así vivir con más sentido. Espero que te haya gustado esta reseña, que te haya incitado un poquito a conocer más sobre este libro. Realmente es un libro pequeño, es un libro bastante ameno y que estoy seguro te ayudará ya sea en uno o en varios puntos de esta vida que cada vez pesa más. Si te gustó el video, por favor, comparte con tus amigos amantes de la lectura y también con los que aún no la aman tanto para que aprendan un poquito a cómo tener una vida más ligera. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.